¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Friz! 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 ¡Friz, freeze, freeze! Vamo a bailarla, la, la, vamos a gozar Salsa con el vientre Faculty vende a tigre Vamo a bailarla, la, la Vamos a gozar Salsa con el vientre Faculty vende a tigre Y dale pam Para pam 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 Para pam 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 Y dale pam Y dale pa, y dale pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Se vende en Colombia de los cinco continentes Yo traigo pam-pam para toda mi gente Le bailan hasta el mismo presidente Guau, 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 esto se puso caliente Muévete al ritmo de pam-pam Dale, 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 dale al ritmo de pam-pam Muévete al ritmo de pam-pam Pero dale a pom-pom Frise, frees, frees, frees F moto bailarra, la más a gozar Hasta que uno este te menea Y dale pam, y dale pam Y dale pam, 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 pam Y dale, bam, y dale, bam, y dale, bam G, V, R, G, V, R, G, S, de la disco Vamo' a bailar, la, la,, staf, 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 staf Vamo' a bailar, la, la, staf, 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 staf ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a irte-te! ¡Altulada! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a irte-te! ¡Vamos a irte-te! Y Dale Pam, y Dale Pam, y Dale Pam... Gracias por ver el video